Abajo también tenemos esto para ver de manera normal, lo mismo se encuentra en la parte de acá de vista, acá normal, puedo hacer también la vista de diseño de página, hago clic y ahora está como estamos acostumbrados a utilizar en Word, Microsoft Word, igualmente podemos utilizar nosotros en esta parte. Y si observamos acá, nosotros hemos cambiado desde abajo, pero en la parte superior también se ha cambiado automáticamente y nos indica con una especie de sombra en donde se encuentra la vista en este instante. Luego en la parte derecha también acá en la parte inferior, en la parte derecha tenemos una vista previa de salto de página, hago clic y ahora tenemos una observación diferente del mismo. En esta parte tenemos, cuando vayamos a agregar contenido vamos a ver cómo se va a observar, generalmente se utiliza el normal y cuando estamos acabando el proyecto total recién venimos a diseño de página y acá comenzamos a organizar lo que sería un encabezado, el espacio acá los márgenes a todos los lados y todo ello. Mientras tanto para no tener limitaciones siempre vamos a trabajar en vista normal.